Ahora vamos a compartir una nota del cual este personaje no necesita presentación. Diego del Grossi, un grande del espectáculo, locutor, humorista, profesor de historia, que seguro que alguno de ustedes se debe haber matado de risa con su show de stand-up. Así es, nos divertimos muchísimo con este actor y humorista. Actualmente lo podemos ver en la televisión en el programa Consentidas. Y les cuento que Marina Aguirre estuvo con él en Marones Entertainment nada más ni nada menos que en una espectacular fiesta de Zagrin. Es una presentación de Zag. Amigas, queridos amigos, el Partido Nacional a lo largo de sus casi 180 años de historia, vaya, que reconoce no solo la trayectoria de esta gran empresa que le indique a Uruguay con el lanzamiento y lo digo yo personalmente que estoy rodeado de mujeres en casa. Lo digo yo con la mano en el corazón, con antes de una petaca de Johnny Putra. ¿Cómo lo vamos a estar trabajando haciendo reír a la gente? Que eso es lo más lindo. Y bueno, si lo logramos, es realmente una escarapela que uno se pone. La verdad que sí, lo lograste y mucho acá. Todo el mundo se reía y sobre todo tu punto más fuerte de todos es el tema de las imitaciones. Eso es un capo. No, bueno, muchísimas gracias. Hace varios años, varios años que estamos con eso y bueno, tratando de que sean lo más parecidos posibles. Por suerte los políticos en Uruguay no cambian durante 30, 40 años. Eso hace que más o menos uno les vaya agarrando la mano, que eso es fundamental. Buenas noches para todos, para todos y para todas. No vamos a andar haciendo diferencias, ni de género, ni de orientación político-filosófica. Porque no viene el caso, ¿estamos? No hay que ser fili, hay que mirar para adelante. Por algo estuvimos por China, nos fuimos allá donde el diablo parió el poncho a joder lejaso. ¿Para qué? Para abrir el mercado. Los chinos son 1.350 millones de seres humanos. Muchís seres humanos. Que producen como la gran flauta y consumen como la gran siete. ¿Están comiendo arroz? Perfecto. Hay que convencerlos para que lo coman con albóndiga. En tu vida cotidiana, ¿también sos tan humorista como te podemos ver arriba de las tablas? Sí, trato. Trato de serlo. Trato de serlo. Además, imagínate, yo tengo niños y los nenes que te ven en la tele y todo. Tratas de ser un padre con humor, que creo que eso es fundamental. Que era lo que nuestros padres no tenían a veces, no porque no quisieran, sino porque no tenían tiempo. Estaban de arriba para abajo. Éramos una relación de sumisión padre-hijo. Hoy tenemos una relación mucho más igualitaria y eso nos da la oportunidad de hacerlos reír también. Yo entiendo lo de las seis balitas, pero en un par de barrios medio complicados, como Casavalle y el Marconi, hay menores de 10 años que en sus revólveres también tienen seis balitas. Mando un gran abrazo a esa gente de Free Time, muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Fue una presentación de Zap.